Con su permiso, Presidenta. Adelante. Así como simulan en sus reservas que terminan bajándolas, así simulan en justicia y democracia en la presentación de esta ley. El pasado 3 de septiembre se constituyó un golpe histórico al sistema de impartición de justicia en nuestro país. Un golpe sin miras al ciudadano. La tasa de impunidad en México se sitúa por arriba del 90%. Es por esto que en Movimiento Ciudadano siempre hemos insistido en la realización de una reforma judicial integral, que venga a construir justicia pronta, expedita, imparcial y con miras a la realidad del ciudadano. Sin embargo, la reforma judicial impulsada del oficialismo ignora por completo esta realidad y pareciera que lo importante para el oficialismo es el control, la sumisión, hacer de este maravilloso país el país de una sola voz, de una sola visión, que nadie ponga un solo pero, ni siquiera el poder judicial. El día de hoy, el oficialismo se presenta con una supuesta superioridad moral. Nos vienen a hablar de justicia y democracia. Sin embargo, son los primeros en ignorar las suspensiones emitidas desde el poder judicial. Son los primeros en cerrar el diálogo con la sociedad civil, los jóvenes y con los propios afectados como consecuencia de este atropello. Son los primeros en querer establecer un proceso para la elección de jueces confuso y que les da el poder sobre la elección, suprimiendo la separación de poderes. La irresponsabilidad de esta reforma no se quedará en meros tecnicismos. Esta tendrá consecuencias en la vida de millones de mexicanos, consecuencias en el respeto a sus derechos y garantías, en la incertidumbre sobre quién tomará la decisión que afectará directamente en su vida y el entorno que lo compone. Quieren venderle a la ciudadanía la narrativa de que les están entregando el poder, que están democratizando el poder judicial. La realidad es una mera simulación. Estas leyes secundarias vienen a establecer un proceso donde el oficialismo tendrá que dar su visto bueno a cada uno de los candidatos que vendrán en la boleta el día de la elección. ¿Cómo se atreven a pararse en esta tribuna y hablar de democracia? Cuando en estas leyes secundarias se están dando todo el poder para darle a la ciudadanía el día de la elección, una boleta donde los candidatos los habrán puesto ustedes. No suficiente con esto, dentro de los candidatos que ustedes pondrán, se incluye el Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal tiene la facultad del control sobre las resoluciones de los jueces, inclusive facultades para destituirlos. O sea, el oficialismo dará su visto bueno sobre los miembros que tendrán dicho control en el poder judicial. Este esquema le da una enorme influencia sobre todo el poder judicial al oficialismo, con capacidad de castigar a aquellos jueces o sentencias que no vayan en su misma línea. En Movimiento Ciudadano estamos totalmente en contra de este atraco que busca desmantelar el poder judicial y someter su independencia. El día de hoy no deberíamos estar discutiendo la vía mediante la cual la mayoría artificial del oficialismo pretende acabar la separación de poderes. El debate y la discusión que se merece este país es sobre la modernización, sobre la transparencia. Hoy deberíamos estar hablando de la creación de un marco jurídico que dé mayor certidumbre y eficiencia a la impartición de justicia de México. Resulta irónico cómo el oficialismo habla de la falta de transparencia y el exceso en el poder judicial, cuando en su propia reforma no se incentiva mecanismos de transparencia. Mucha narrativa, pero en sus propuestas sale a la luz su verdadera intención. Es por esto que propongo a disposición de este pleno la siguiente reserva al artículo 500, numeral 6, en la que se busca establecer el principio de máxima publicidad en todas las etapas del proceso, en el proceso de calificación, idoneidad para los candidatos. O sea, buscar que en todo momento se publique información detallada sobre las decisiones, el proceso que se lleva a cabo para la evaluación de aquellos que quieren buscar ser juzgadores en nuestro país. Los invito a que votemos a favor de la transparencia que tanto han estado mencionando, que sea pues el principio de máxima publicidad quien permita que aún y ustedes tomando la decisión de quiénes irán en la boleta, pueda haber transparencia en cada una de las etapas de dicho proceso. Muchas gracias. Gracias a usted.